La empresa de televisión mexicana Televisa, parece que no puede mantener un control sobre su programación, ya que sumado a numerosas salidas por parte de los integrantes de sus filas, no es capaz de mantener al público contento con cada propuesta. Tal como es el caso del matutino hoy, que estas últimas semanas ha sido el foco de críticas por parte de una audiencia cansada de ver tanta polémica en torno a los conductores que le dan vida al show. No conforme con ese escándalo, algo nuevo aparece en el horizonte, para la televisora de San Ángel, pues a través de un video de Youtube, se dio a conocer el rumor que ronda a un recién estrenado programa, y que tiene toda la pinta de no acabar bien. Recientemente se anunció la nueva versión de Netas Divinas, con un nuevo elenco, y que esperaban tuviera el mismo éxito de su primer etapa, ya que ahora apostaban por un estilo más juvenil para poder encajar con los Millenials, un público que no ha tenido en buen concepto a Televisa en los últimos años. Pese a las expectativas que se tenían, todo indica que las cosas no están saliendo nada parecidas a lo que se esperaba. Y es que desde que se renovó el show, todos se dieron cuenta que las conductoras no tenían la misma química que las anteriores, ya que todas intentan sobresalir ante las demás. Al punto en que más que una charla se convierte en un concurso para saber quién llama más la atención, lo que deja un panorama poco esperanzador para esta emisión que ya no saben si continuará en la programación de Televisa.